Yo, Cristiano Somersi, Flow Weka, Yuma HK Dice Bebé, yo no sé si te acuerdas de mí Si eso sí te vengo a recordar Cómo fue que yo te conocí Tenía los quince años Y en la escuela me senté De ti pero yo era transparente A tus ojos lo tengo que admitir Oye que tú tú no entero no hice famoso Y ahora sufren con los de los ojos Mi sentimiento lo pide para un pozo Le cae en la boca todo eso es sencilloso Así que pídalo, 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 pídalo Un de trabajo que me fui mejorando Me ha quedado en el río, está llenado Al final no me lo han regalado Todo lo que tengo lo he escuchado Desde mi engaño me dio en la caliente Cuando todos me trajeron delincuentes Pero lo que ella me enseñó Que tú te metes de bomba, corazón y mucha gente Por eso ahora me todo me río Desde mi engaño me dio en la caliente Y ahora me dio en la caliente Y ahora sufren con los que yo gozo Y ahora sufren con los que yo gozo Y me sentimiento los tiré para un pozo Le caí en la boca todo eso es sencilloso Y ahora sufren con los que yo gozo Si es así, te vengo a recordar Cómo fue que yo te conocí H.K., H.K. Quien me llamo 15 años Y en la escuela me senta al frente De tu pueblo yo era tu pariente A tus ojos los de mucha gente Y tu vio a tu ser famoso Porque soy talentoso